Yo decía, este es el bloque más esperado por el señor Diego Miragi porque evidentemente viene su sección. Estoy desno, perdón. Él dice que es la sección más hablada de la televisión de Córdoba. Puede ser, yo lo dejo ahí. Más celebrada puede ser. Más celebrada porque es una celebración constante esto de lo mejor del deporte del fin de semana. La primera celebración lo hacemos nosotros porque tiene auspiciante, tiene a nuestros amigos de la Querencia, la Avenida Valparaíso, quien presentan esta sección de lo mejor del deporte de la semana. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461 7088. La Querencia, buena carne, buen vino. Bueno y así comenzamos, como siempre, el mejor tiro. En este día de los enamorados que vienen, en este día de no sé qué dijiste. El día de los enamorados, ¿se hace el tiro? No, es el día previo, una semana antes. No, pero yo conozco gente que se ha enganchado en el día de los enamorados. ¿En serio? Sí. Es un buen tiro. Bueno, dijiste, ché, sacamos a comer lo mismo el día de los enamorados. Estamos viendo el gol del Basar, que fue campeón del Mundial de Clubes. Gol. Un tiro raro, ¿no? Porque la bajó con la mano. ¿Cómo va a salir campeón con el Basar? Sí, es un gol del Bar, por el offside, pero después apareció una imagen de la mano, una discusión. ¿Alguna vez hiciste un tiro con un así que tuviste que darlo varias veces? Yo nunca no vi ni me puse novia en el día de los enamorados. No, bueno, un tiro con Bar, hiciste un tiro que... Un tiro, sí, un tiro con Bar. Venga, venga, vuelva. Quedó ahí después, ¿eh? Tengo un amigo que hizo un tiro, necesitaba del Bar, en ese momento no estaba el Bar y le salió por la culata, pero... Pero bueno, sigamos con la selección de... Del mejor tiro siempre aparece la mejor levantada, o sea, tienen que ir de la mano, sin levantada el tiro, ¿de qué sirvió? Y la levantada es la de Racing frente a Esportivo Tirolesa, porque perdió 1-0 con el gol de nuestro amigo Christian Rami y después lo dio vuelta, 3-1, terminó ganando Racing. ¿Qué le doy a ese? Buen gol. Va a jugar el domingo Racing por una semifinal. Está a dos partidos de lograr el ascenso al Federal. Una buena levantada esta, porque le terminaba haciendo jugar de local. O sea, levantaste y te fuiste a jugar de local. En esta fecha, metés un tiro, levantás, en la semana y los estamos ahora son cracks. Y vas a jugar de local. Y si de local metés una mano y... Ya está. Ya está. Gánate el kini y gánate el rojo. No sé qué tal, nosotros hablamos de volei, porque comenzó la Liga Argentina de volei y Boca le ganó a SEF. Va a estar debutando a Atenas el próximo 17. La Asociación Deportiva Atenas en esta Liga Argentina Femenina de volei. Así que... Podremos tener a alguna de las integrantes acá como invitada para ver eso. Sí, 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 la tenemos. Estuvieron toda la semana en el canal, así que vamos a poner en contacto con toda la gente de la Asociación Deportiva Atenas que comience la Liga Argentina de volei. Y si después de una buena mano hiciste una buena posada... Sí, sí, viene todo en la mano, claro. Hoy, bueno, hoy no traje directamente un try, sino que traje a chicos entrenando. Porque volvieron los entrenamientos de rugby, volvieron los clubes cordobeses de rugby a poder entrenar después de un 20-20 que no tuvieron prácticamente actividad. Así que la mejor apoyada es la de todo el gobierno. ¿Alguna vez tuviste tanto tiempo así sin una apoyada? Sí. Ahora, se enfica una hora. Creo que en los últimos tres o cuatro años, pero no importa. De la mejor apoyada muchas veces se busca el mejor hoyo. Nada que ver con lo que vamos a contarles porque... Se le hizo un nudo de la garganta. No siempre. Porque largó también el protagonismo de la reta lo que tiene que ver el golf cordobés. Y la gente de golf del centro dijo, ¿saben qué? Yo quiero estar en la selección de Diego. Quiero empezar a mandar el mejor hoyo todos los fines de semana. Así que hoy mostré un par de imagencitas, todos los fines de semana vamos a tener el golf. Aprovechamos un llamado a la solidaridad. A mí me encantaría aprender a jugar al golf. O por lo menos tener... Que nos inviten. Que nos inviten. Con golf del centro vamos a ir. Que nos inviten. Mientras ellos toman las imágenes, nosotros aprendemos a jugar al golf. Ahí está. Y ahí va a tener un buen hoyo para la selección. Totalmente. Y nuestra selección sigue con... Con el mejor palo. Del oso, el mejor palo. A ver. El mejor palo lo vamos a ver en lo que fue en la Pro League. Jugando Bélgica contra España. Van 2 a 2. Y fíjate el palazo que me pionca. ¿Qué palazo? No, no. Si tenés ese palo no hay forma de errarle definitivamente. No, no, no. La clava al ángulo. Literalmente. Tirándose, estirándose. Tirándote al piso. Una posición difícil para poner el palo. Tener ese palo, la clava al ángulo. Sí. Y con ese palo no hay forma de que venga la pasada. No hay forma de que venga la pasada. No. A ver si que sí. Estamos llegando al final, pero vamos a meter la mejor pasada. Vamos rapidito a terminar la sección. Vamos a ver la mejor pasada. En donde se produjo con el Super TC 2000 en Buenos Aires. Fíjense lo que fue. La pasada. Ahí viene el señor Canapino. Y vos te quejabas de que te habían pasado. No, mira lo que fue la pasada. Se abrió un poquito y te pasaron. Tremenda la pasada. Abiertamente en el grupo de WhatsApp se quejaba que lo pasaron. El guante. Vamos rápido. Al guante. No quiero escucharlo más. Vamos al guante rápidamente a ver lo que fue el boxeo. Ya terminamos. Quedan 30 segundos en si nos dejan. Vamos a ver lo que fue la mano de Fidel Ruiz Díaz. Tremendo. Ahí bajo el estómago. Y lo volteó. Un guante. Un guantazo. Guante y a dormir. Un guante abajo. Del guante a la sacudida. No nos escuches más a la sacudida. El PSG convirtiendo en Humble un golazo. Medio de costeleta. Y ahora sí, tranquilamente, después de la mejor sacudida, la mejor volcada. Fíjense, Luis Escola. ¿Qué sección? Para terminar la noche. Pero no, fue una... Y fue como... ¿Y hay un vasito de agua y a dormir? Y ya, 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 ya. No vemos el viernes que viene. No vemos el viernes que viene. No vemos el viernes que viene. Chao.